Buenos días y bien, la verdad que bien, hemos trabajado bien, hemos hecho un buen semestre, tenemos un grupo desde México y hemos hecho unos partidos de preparación, la verdad que ya tenemos un grupo consolidado y bueno, con todas las ansias de iniciar el domingo. Profe, con la pretemporada, con la que han hecho los partidos que han tenido, ¿cuál fortaleza definió el partido? Bueno, es un grupo que tiene una idea de juego, una estructura, una idea de juego clara, también sabiendo que incorporamos hace poco unas jugadoras, las extranjeras y dos más que trajimos de aquí de Colombia, entonces hemos tratado de complementar y esa es la idea de juego, la fortaleza del grupo. Precisamente hablando de las extranjeras, ¿cómo fue acoplarte para ellas al clima de Bogotá y también a su esquema de juego? Bueno, sí, no es cierto que no es fácil acoplarse la altura y eso, hemos trabajado, hemos hecho trabajo personalizados con ellas y de a poco han ido encontrando la forma, tanto física como en el poder entrar en el esquema de juego que queremos. ¿Qué se puede ver de aquí? ¿Qué esperan del rival para el domingo? Bueno, es un grupo que conocemos que, bueno, primero que ya han participado en las dos ligas anteriores, ya tienen un grupo que lleva trabajando también un tiempo ellos, jugadoras referentes que han estado en Selección Colombia, en Selección Bogotá. Bueno, hemos venido manejando diferentes modos, como el 3, el 4, el 3-3, bueno, son diferentes. A medida que vayamos viendo el torneo, a medida que tengamos la necesidad del equipo, rival, de nuestras características de jugadoras que tenemos, vamos a utilizar cualquier modo. ¿Dentro del grupo cuál es ese rival a tener en cuenta, profesor? Bueno, yo creo que todos, los tres grupos, ¿verdad? Los tres han jugado las dos ligas, equidad por lo que les digo, que ya llevan un tiempo jugando, igual Fortaleza es la base de la Selección Bogotá, ¿cierto? A nivel nacional. Entonces, Santa Fe, con todas sus jugadoras que tienen de experiencia, jugadoras que también han ganado la liga, que han pilado la liga, entonces, los tres equipos son fuertes, estamos preparándonos para ello. ¿Cuáles son las motivaciones que se tienen desde Millonarios para las jugadoras en su debut? ¿Cómo se hace la parte mental? ¿Cómo tienen ese movimiento dentro de ellas para el domingo? Bueno, hemos trabajado y le hemos inculcado que el venir a un equipo grande, a un club grande del país, pues significa siempre salir a darlo todo, ¿cierto? A pelear el partido, a ganar partidos, a ganar títulos. Eso siempre significa y es lo que cuesta estar en un club grande como Millonarios. Profesor, en las interiores ligas que se han disputado, se ha caracterizado por mucha cantidad de goles. ¿Cómo usted ha trabajado esto con su equipo? ¿Cómo ha observado lo que han sido esos balanes que se van a presentar? Bueno, sí, ya las diferencias se han ido acortando, ¿verdad? Tanto en hombres como en mujeres, ya las goleadas son pocos. El fútbol femenino, lo que usted dice, sí es muy cierto, todavía se ven goles, diferencias de goles. Hemos trabajado a hacer un balance, ¿no? Un equipo fuerte en defensa y con bastante ofensivo. Profesor, ¿cómo manejar la ansiedad de los jugadores que todavía no debutan profesionales? Bueno, sí, no es fácil y la veo uno todavía, ya lo sienten en esta semana, la ansiedad de que quieren jugar, de que quieren estar, de que quieren salir y jugar en el campín, jugar. Eso es normal, es tratar de trabajarla, de bajarla un poco y, bueno, que lo disfruten el domingo. Y por último, invitar a la gente propia que vaya a ver al equipo de debutar en la Liga Profesional Femenina y también contraquear en el campín. Bueno, que nos esperamos, que nos apoyen, que nos sigan, que estén tranquilos, que es un grupo que va a salir a dar todo por la camiseta, por dejarlo todo, por ganar, por querer en estar en segunda fase y pelear en Copa Libertadores.